Hola, hola, nuevamente estamos de estreno. En mi último video los llevé por primera vez a la tienda de Aldi. Hoy toca Winco. ¿Quién sabe de esta tienda? ¿Quién se va conmigo? Vámonos, hoy toca Winco. Bueno, pues vamos, vamos a agarrar un carrito. Hoy traigo acompañante, miren. Hoy traigo acompañante. Entonces, pues más fácil, más fácil la cosa. Bueno, miren, vean esto. En un parecido, como Sprats, como a Whole Foods, algo así como cuando entras. Pero miren lo que dice aquí, Winco Foods. Y esto dice que es una compañía de empleados. ¿Cómo ven? Qué padre, miren esto. Corom Candy por un dólar con ocho centavos. Y así es como se ve la tienda. En el momento en el que entras, es una tienda muy, muy grande. Miren ya todo lo que tienen aquí. Las galletitas estas a 3.48. Sí están económicas, ¿eh? Sí están bien de precio. Miren lo que tienen de este ladito. Salmón. Mmm. Siete dólares. Parece ser que la libra a 10.98. Entonces, ahí tiene el peso. Siete dólares. Y acá tienen un poco de carne. Son, pues, ya saben. Aquí como que ponen ellos para rápidas promociones. Miren las bolsas de chips. Miren esto. Bueno, yo les voy a confesar que yo a Winco sí he venido. Pero también pocas veces en mi vida, ¿eh? Pocas veces en mi vida. Pero sí, sí tengo entendido que es una tienda muy buena. Así es que, pues, qué mejor que ya venir, grabarles. Y así es que vamos avanzando. Y bueno, miren lo que tiene Winco. Me encanta que aquí ellos automáticamente tienen ya la comparación a otras tiendas. Por ejemplo, estas galletas Oreo de la marca Nabisco. Miren, vean. Party Size Cookies. Su precio de $4.88. Y aquí nos está dando el ejemplo de lo que te costaría en Walmart. Walmart las tiene por $5.98. Kroger a $5.49. Albertsons a $6.49. Aquí dice que te estás ahorrando un promedio de $1.61. Híjoles, muy, muy buenos. Aquí dice que comenzó este especial en marzo primero. O sea, pues, ya estamos el día de hoy a marzo 6. Entonces, no entiendo cuándo lo quitan. O cómo es que está esta promoción. Por cuánto tiempo dura. O si simplemente es así su precio. A ver, déjenme dicho ahí en los comentarios. Los que vengan seguido a Winco, qué onda con eso. Miren esto. Está padrísimo. Porque estás mirando la comparación. Oigan, pues, qué padrísimo. Miren Dunkin. Dunkin Coffee. ¿Sabían que este fue mi primer empleo en Estados Unidos? En Dunkin Donuts. Uy, tengo muchos recuerdos. De que yo ahí les daba donas a las personas antes de que las fuéramos a tirar. Aunque me regañaran. ¿Cómo la ven? A ver si les pongo una fotografía aquí. De cuando yo trabajaba en Dunkin Donuts. Miren esto. A $1.98. Aquí te está diciendo la comparación de otras tiendas. Y bueno, no se las voy a estar leyendo todas. Simplemente para que ustedes se den una idea, ¿verdad? A ver, no sé si las tengo muy separadas. Déjenme acerco con la cámara. Y sí, creo que así estamos mejor. Bueno, miren esto. Aquí ya tienen las rings. A $4.88. Bueno, y esto está padrísimo. Ay, miren. Estos juguitos para nuestros niños. A $2.48. Pues ya aquí tú eliges los personajes que te gusten. Ay, miren esto. Elsa. Ya ven que Elsa. Bueno, sí es Elsa, ¿no? ¿Qué onda? Aunque la veo. Oigan. ¿Sí es Elsa? Así me hizo como que media rara. Acá están bien. Y miren, véanla. Están bien padres. Estos hasta los pueden seguir usando. Son rosables. Y ya bien bonitos. Miren esto. A $2.48. 6 onzas de juguito. Y bueno, miren qué padrísimo. Está esta tienda. Pero se requete sortidísima. Oh, guau. Vean esto. Vean esto. Yo creo que sí me voy a abrir un poquito más para que alcancen a ver. Miren esto. Little TV. Ay, estos panecitos, ¿verdad? Qué sabrosés. Qué sabrosés de los caniguillos. Súper deliciosos. $1.88. Miren estos. Ya con el conejito. Miren nada más qué deliciosos. De chocolate, de vainilla. Y de este lado tienen cocoa mix. Miren, vean. Con ocho sobrecitos de cocoa mix por $1.48. Y es que vean, vean los precios. Me encantan. Ah, caray. Miren esto. La buttermilk. Esta marca de pancakes para hacer pancakes. Me súper encanta. Y bueno, ahí está el precio. $8.48. Dice que Walmart la tuviese por $9.38. Y Kroger, pues, la tiene en otros tamaños, al igual que Arbenson's. Entonces, ahí ya no se puede hacer la comparación, ¿verdad? Pero si estamos hablando nada más de Walmart, pues, sí, sería nada más $0.90 centavos de diferencia. Muy buenos. Ya cuando se compra o tiene familia grande. Y aunque no, el ahorro siempre va a ser beneficioso. Miren esto. Smokers Strawberry Yum. Como quien dice mermelada de fresa. Miren el precio. $3.48. ¿Y qué creen? Esto sí que es verdadero. Porque yo acabo de comprar. Y sí que estaba bien cara en Walmart. La vi. Dije, caray. Casi $5. Recuerdo que me dije eso a mí misma. A mí misma. Está muy cara la mermelada. Miren, este es el pomote grande, ¿eh? De 32 onzas. Y aquí está por $3.48. Yo creo que me lo voy a llevar. Porque ahí en la casa los chicos comen mucho de peanut butter and jelly sandwich. De peanut butter and jelly. Hablando de peanut butter. Aquí está la crema de cacahuate. Miren esto. 40 onzas. O sea que el bote está muy grande. Y esta te la llevas por $4.98. Miren la diferencia de precios. Esto está padrísimo. Aquí tienen el aceite de grisco por $4.68. Y miren, miel de maple. Miel maple. Miren, vean. Por $2.28. De esta marca de Country Kitchen. Oigan, miren el pomonón. Y se ve rica. Se ve rica, sabrosota, ¿eh? Se me antoja. No sé por qué presiento. Y diario que presiento algo así, me sale. Me sale cierto. Presiento que está muy rica. Bueno, los cereales. Para que ustedes chequen los cereales. Miren, vean esto. Aquí tienen el Special Cake. El Family Size. Miren su precio. $3.98. Ahí tienen los precios de lo que te costarían otras tiendas. Oigan, en verdad que está padrísimo. Bueno, miren, vean esto. Yo estoy necesitando crema. Vamos a ver cómo estás aquí, crema. Bueno, en Walmart sería a $6.72. Kroger a casi $8 dólares. Albertson $7.49. Aquí la tienen por $5.98. La de $35.3 onzas. Y yo creo que esta sí me la voy a llevar. Véngase para acá. Véngase para acá, mi sobrina. Mi sobrino, miren, vean. Vamos, ahí vamos. Ahí vamos ya llevando. Y eso que ni siquiera me he puesto a checarles el otro lado. Miren esto. Vean nada más. Ay, no, sí, ¿eh? En verdad que está padrísima esta tienda. Y a veces mis hijos también vienen por acá. De veras. O sea, por decir, hay más bien los hijos de Fabi. Pero sí, es que pues la vida misma me impide irme a ciertas tiendas. El tiempo, ¿verdad? Entonces veníamos por estos rumbos. Le dije a mi marido, pues, ¿sabes qué? Vamos a Winco. Sirve de qué grabo. Y bueno, miren todo lo que tienen de este lado. Este puré de papa instantáneo. Ya ven. Este cómo salva. La verdad que todas estas cosas instantáneas no es como que hay que cosa tan buena estar cocinando. Pero cómo salvan. Cómo salvan la vida. 1.38. El paquetito. Y bueno, miren, vean. Ahí está el descuento. A mí me encanta la que es de mantequilla. Esta de aquí. La Battery. Home Style. Vean esto. Muy, muy bien que está. No sé si agarrar de aquí. Y ya, miren la Chick-fil-A sauce. Hombre, pero qué deliciosa. Y qué popular es esta salsa de Chick-fil-A. Por 3.48. Ahí están viendo ustedes el precio. Y déjenme, amor, porque ya estoy estorbando. Excuse me. Porque siempre ando estorbando. Y mi marido ya se fue a hablar por teléfono y me abandonó el hombre. Me abandonó. Entonces me dejó aquí solita. Miren esto. Parmesan cheese. Como quien dice queso parmesano. ¿Saben qué? Me gusta este pomito porque ya cuando te lo terminas, lo lavas bien. De aquí le colocas carbonato y bien a gusto vas a limpiar con carbonato. Bien padre que utilizas estos. El precio está bien, ¿eh? El precio está bien por 2.58, aunque sea el tamaño pequeño. Miren esto. El espagueti delgado. A mí me gusta más el espagueti delgado que el gruesote. 98 centavos. El paquetito. Miren esto. Muy, muy requete bien. Muy requete bien. Miren, miren. El aceite de oliva. 3.68. Por allá unas black olives. Ah, cómo le encantan a mi hermana ver estas de aquí. Miren acá. Tortillas. La Misión 3.78. Y bueno, yo creo que ya me voy a salir de esta sección. Chéquenle ahí los precios de las tortillas. Porque ya ven, bueno, el hispano, sobre todo los mexicanos, a cómo comemos con tortillas, ¿verdad? No podemos vivir sin ellas. Miren todo lo que tienen de este lado. Ahí está un refrigerador. Yo no recuerdo la última vez que vine. Creo que vine como en diciembre. Pero también vieron las prisas. Ya vieron las prisas. Y vine rápidamente. Oigan, miren lo que está a este lado. Ah, pero les decía. Yo no recuerdo haber visto este refrigerador. No sé si ya lo tenían, la verdad. ¿Para qué les he hecho mentiras? Made with cauliflower. Oigan, pueden creerlo. Que esta pasta está hecha a base de coliflor. Miren, a mí me encanta el coliflor, ¿eh? Me encanta. Yo gracias al coliflor y a otros detallitos más fue que pude bajar de peso. Miren esto, miren esto. Dice que 200 calorías por cada dos onzas de servings. Bueno, no lo sé. Habría que darle una oportunidad. Y no nada más tienen espagueti. Tienen este todo tipo de pastas. Como la de codito. Bueno, esto está muy, muy bien. Miren, acá tienen la salsa marinara a 3.48. Y muchas veces esas salsas marinadas sencillas son las que saben más buenas, ¿eh? Esas que como que nunca has probado o algo. Estas son como que las deliciosas. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vénganse. Vámonos para acá. Bueno, y es que no podía yo seguir avanzando sin mostrarles estos tres carritos. Aquí la tienda tiene una comparación de cómo se miraría tu carro de compras si fueses a diferentes lugares. Miren esto. Vamos a empezar de este lado. Este sería el carrito de compras comprando los mismos productos, ¿eh? En las tres diferentes tiendas. Estamos hablando de Kroger, Walmart y aquí lo que es Winco. Entonces, vamos a ver. Aquí dice que esto ocurriría en una compra el 28 de febrero de este año. Bueno, 147.58 sería lo que estarían pagando. Si se fijan, son los mismos productos. Todo es lo mismo. Bueno, ese sería el precio en Kroger. En Walmart, por los mismos productos, serían 134.30 dólares. Vamos a ver, Winco. Winco, los mismos productos por 99.40. Oigan, esto está fenomenal, ¿no lo creen? Kroger, aquí en Kroger te estarías ahorrando. Si vas a Kroger, 47, 48 dólares. Dense cuenta. En Walmart, 34 a 35 dólares. Esta, 34 con 90, claro que sí. Winco, 99 con 40. Yo no sé si ustedes como que ubican esto, pero ¿cuánto puedes comprar con 100 dólares en Winco? Solo que, pues, aquí la laminita la tienen ya como media raspadita. Pero vean esto para que se den una idea de lo que pueden comprar en Winco con 100 dólares. La verdad es que si dense una oportunidad de venir a Winco, si tienen alguna Winco cercana en casa, vayan, vayan y pues denle una oportunidad a Winco. Seguimos. Bueno, miren, les voy a decir algo. No todo está económico, económico en Winco. Pero claro que sí. Ojo, hasta ahorita me han sorprendido los precios. Algunas cosas de acá no las encuentro tan económicas, la verdad. La verdad que no. Pero otras cosas, claro que sí. Otras cosas las encuentro, pues, similares o muy iguales a otras tiendas, ¿verdad? Vamos a seguir checando de este lado. Miren esto, vamos a ver esta, la bolsa de espinacas por 4,88. Y estamos hablando de una libra y media, 680 gramos de espinacas. Hay con Popeye, que recuerdan que las espinacas lo ponían pero bien fuertote. Pues, oigan, yo ya ni con espinacas me pongo fuerte. No se crean. Es buenísimo consumir espinacas, ¿eh? Créanme que sí. Yo, ustedes no se pueden imaginar toda la cantidad de espinacas que consumía yo en una semana en todo. A todo le echaba espinacas. Y pues, sí, sí, es excelente para tu vista. Es un excelente antioxidante para muchas, muchas cosas. Y aquí, bueno, miren esto, 2,98. La bolsita de la marca Dole del Garden Salad. Esta está bien por 3 dólares. Esto es lo que se me andaba antojando a mí hasta hacer de comer el día de hoy. Pero no lo sé. A mí me gusta llevarme este tipo de lechugas el día que las voy a preparar. Porque si las abro y se me quedan, ay, se echan a perder bien feo. ¿No les pasa eso? Ay, perdón, me emociono y luego las empiezo a mover todas. Aquí tienen la bolsa de lechuga romana o romántica. No se crean. Romana. 2,98. Me imagino que vienen 3. Sí, están chiquitas, ¿eh? Están chirris. Están chiquitas, delgaditas. Bueno, una pasadita rápida de este lado porque Winko tiene tanto, tanto para ofrecernos que, híjoles, no me quiero quedar en un solo lugar. Recuerdan que en mi video último de Aldi les mostré el precio de los pepinos y de los green peppers. Bueno, pues vean esto. Aquí tienen el green pepper por 62 centavos, los pepinos a 48 centavos y luego miren aquellos, el yellow bell pepper o como quien dice, el chile campana en color amarillo 98. ¿Y por qué? Porque sí cambia el precio dependiendo el color del chile. Miren este, acá el naranja por 1,28 y el red pepper por 78 centavos. Creo que en esto, en esto está excelente, excelente el precio de los bell peppers y de los pepinos en, ah, aquí, ya andaba diciendo Aldi. Ay, Dios santo. Aquí en Winko, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, miren, les voy a enseñar el cereal que es de la marca Melt O' Meal. Melt O' Meal. Estos cereales, pues, son las inspiraciones de los cereales caros, ¿verdad? O conocidos. Miren el precio, qué excelente está. 1,98. La bolsa, aquí tienen como lo que fuese frutilupis, pero estamos hablando que es una libra. Una libra de cereal por 1,98. A ver, vamos a ver de este lado cuáles otros tienen. Miren, el precio viene siendo el mismo en cualquiera de los que tú elijas de este lado. Miren, ahí tienen este, como el de cinnamon. Parece que sí es, ¿no? Sí, miren, este, de los que son de canelita cuadraditos, ya ven estos. Es como la imitación de Capitán Crunch. Miren, vean. Ahí lo tienen. Miren, pues, 1,98 la libra de estos cereales. Ay, miren, este cereal ahí me gusta mucho. Miren esto, el Honey Bunches of Oats. Estos yo los revuelvo. Yo revuelvo este, una cajita de este, con otra cajita de esto y Cheerios. Los revuelvo, los revuelvo y me encanta, me encanta. Los revuelvo en un contenedor. Y miren el precio, ¿eh? Miren el precio. Ahí está la diferencia entre Walmart, Albertsons. Aquí los tienen por 2,48. Y en verdad, en verdad que este cereal me encanta. Acá tienen Fruity Pebbles y Cocoa Pebbles de la marca Post. Y bueno, su precio es de 2,48. Me imagino que son de una libra. No, ni siquiera. 311 gramos, o sea, no llega a la libra. Bueno, pues, ahí van viendo ustedes el horror, ¿verdad? Pero, híjoles, es que esta tienda tiene tanto. Ay, miren, vean, me encanta que tengan esos dispensadores de dulcitos. Vamos a ver, vamos a ver. Para empezar, nos están diciendo que no empiece a botanearse usted aquí los chocolatitos. Y yo recuerdo que hace años en las tiendas tienen una maquina donde tú depositabas el dinero si se te antojaba algún dulcito de estos, ¿verdad? Pero, pues, no, yo pienso que ahí la gente que andaba depositando ni que nada, ¿verdad? Y se echaban los chocolates ahí como si fueran gratis. Ay, miren, vean estas. Estas paletas me encantan. Estas de Tupsy. Tupsy Pops. ¿Se acuerdan de esas o las recuerdan? Bueno, no es de que se hayan ido o olvido, ¿verdad? Siempre han estado. Solo que a veces no las encontramos. Miren, toda la variedad. Aquí está el precio por libra. Vean esto. Por supuesto que sale más económico que si te los compras en paquete. Miren, este ya surtidito de todo. Miren, vean esto. Eso está padre para piñatas, ¿no creen? Fiestas infantiles. Pues tú misma, tú mismo. Haces los bolos de tus niñas, de tus niños. Ay, esos Tupsy son deliciosos también. Ese clásico amarillo de mantequilla. Ay, qué delicioso. Ya se me está haciendo agua la boca. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que ocurre con estos dulces, verdad? Miren, estos súper deliciosos. Estos que son como de caramelo. Que yo diría que son como de cajeta. Súper, súper deliciosos. Y bueno, tienen también su sección de dulces para comprar por peso. Ahí está la báscula. Y Dios santo, qué deliciosos es. Miren, estoy ahí eché mi bolsita porque pienso agarrar de otros. Entonces, mi marido se los debe decir, pero qué miseria es esa. Ay, Dios, ya lo conozco. Y luego, la que se las viene comiendo todos, ¿verdad? Soy yo. Entonces, pues, por ese motivo. Miren, vean. Acá hay otro de este tipo de cosas para llevarte por peso. Miren, vean esto. Cacahuates, almendras, combinación. Ay, Dios mío. Aquí a mí me va a dar algo. Miren qué deliciosos es. Y todo aquí ya tienes tu bolsita. Tú la agarras y aquí te surtes. Gomitas y bueno, de todo, de todo. Estamos en Dulcilandia. Miren esto. Aquí ya se empezó a surtir mi marido. Ya está agarrando ahí unas gomitas. Miren, véanlo. Ay, híjoles. No, a mí tampoco. Las moradas saben como a mucho anís, ¿no? Como anís. Ajá. Miren, nada más. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tomas tu bolsita y en el papelito le tienes que poner el número del tipo de dulce que estás agarrando. Estos son para envolverlo. Estos son para envolverlo. Entonces, ahí en vez de envolver, David, es donde se le pone el número, ¿no? Sí. Exactamente. El mismo papelito. Y aquí hay pluma, David. Entonces, miren, aquí está la pluma con los papelitos. Y ya tú le pones el número, el número del que te vas a llevar. Y pues ya te lo pesan. Ay, híjoles. No, hombre. Este hombre. Este hombre me va a matar. Miren, nada más. El come y come y no engorde. Yo todo lo que como me luce. Vean esta ricura. Miren estos. Ay, no, Dios mío. Ustedes creen que yo voy a aguantar hasta que me salga de la tienda de no echarme unos chocolatitos o unos cacahuates. Miren nada más los sneakers. Cómo me encantan los sneakers. Mis favoritos. Definitivamente los sneakers, aunque también los Reese's. Miren estos. Todos estos sirven muchísimo para primeras comuniones, para, ya ven, todo lo que hacen así como de mesa de dulces. Oye, vean esto. Miren. A lo mejor les estoy enfocando mal. Miren nada más. No, hombre. Me está llenando un olor a café. Que yo creo que por ahí tienen la máquina moledora. Esas bolitas son bien ricas. De chocolate. Es que todo está bueno, hombre. Todo lo que hace daño está bueno. ¿Qué hubo? Ya te surtiste. ¿De cuáles más agarras? Aparte de las bolitas. De las gomitas que digas. O esas, esas las de naranjita están buenas. Pero si agarras gomitas ya no agarres. Sí, ya con eso. Sí, ya. Ahorita me enseñas. Miren. M&M's. Mande. Dime, dime. No sé cuáles quieres. No, pues yo de querer quiero muchos, ¿verdad? Pero pues tampoco le vamos a dar gusto al cuerpo. De todo lo que quiera. Ya, sí, David. Ya. Ya no quiero ni verlos. Ya les enseñé. Aquí a todas y a todos. Miren, nada más la gente. Lo que dejan aquí unos quesitos. Díganme ver. ¿Dónde hay un refrigerador? Pero ¿saben qué? Que los he regresado. Mejor lo pongo en donde lo miren aquí. Alguien de la tienda. Porque dicen que nunca se sabe cuánto tiempo tiene que alguien lo dejó. Pero qué desconsideradas la gente. Cuando hacen eso. Porque todos esos productos los tiran. Entonces, pues eso está pésimo. Miren, miren. Dijo que ya no. Y ahí va a agarrar más. Vean esto. Que ya, que ya. Miren. Me imagino que si es el número. El mismo número. Pues lo puedes revolver. ¿Verdad, baby? Ay. Sí, dependiendo. ¿Ven lo que les dije? Recuerden que yo eché una bolsita con bien poquito. Y esta miseria, ¿qué es? Ahí va a rellenarla. Véanlo. ¿Qué estás haciendo? Miren las bolsitas que le agarró. Bien copeteadillas. Vamos a ver. Vamos a ver. Poquito, David. Poquito. Luego yo sé la que me las vengo comiendo. Bueno, y vean esto. Seguimos y seguimos con todo esto para llevarte. Miren lo que tienen de este lado. Tienen granola, french vanilla almond, cinnamon raising granola, granola chocolate coconut, pumping flax granola, que ya se les acabó allí. Blueberry, flax granola, granola, coconut chia. Oigan, esto está pero sí padrísimo. Y acá tienen cereales. Miren, lo reconocen, ¿no? Bran flakes, ensuelto. De este lado, el frosted flakes. Ay, a mí este cereal a mí me encanta, pero bien remojado, como los viejitos o como los niños. I'm sorry. Miren este. El clásico cereal del gallo. Que a diario dice uno cornflakes. Yo le digo cornflakes a todos los cereales. Entonces, miren esto. Organic honey cornflakes. Este tiene como mielecita. Miren, ¿qué es esto? Blueberry muffin mix. Oigan, qué padrísimo. Son las harinas para preparar muffins. De este lado, 10 granos pancake mix. Ahí yo ya les hablé en Spanish, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, que son 10 granos aquí revueltos para hacer tus hot cakes o tus pancakes. Es un mix de todos los granos. Allá están los de proteína. Pancake de proteínas. Esos son los muffins de corn, de elote o de mazorca. No sé cómo les digan en esos lugares. Este del buttermilk pancake. Este es bien bueno. Bueno, lo que es el buttermilk, ¿verdad? Yo estos, pues, nunca los he probado. Oh, miren esto. Potato starch gluten free. Como quien dice, maicena. Miren ese buttermilk biscuit mix. Ay, qué delicioso para hacer los biscuits. Aquel es el mix para hacer el brownie. ¿Ya viste esto, David? Qué padrísimo. Harinas, granolas. Mira, para pancakes, muffins. Hasta con de proteína. Baking flour. Desde el que ya no se necesita ponerle nada y ya se infla solita. Ay, no, no, no. Miren qué padrísima. Pero, por supuesto que de este lado, avenas. Y, bueno, esto está, pero sí padrísimo. Como, por supuesto que granos, ¿verdad? Cereales, frijoles, lentejas. Todo, todo esto. Oh, miren, vean esto. Chicken bouillon. Es como quien dice, es el polvito de North Suiza. Miren las lentejas. Frijol peruano. Ah, no, es Frijol Mayo. Es el Mayo. Ay, ay, ay. No, no, no. Cuántas cosas. Yo quiero pasta. Y de este lado están las pastas. Miren esto. Porque mi nuera, a ella le encanta preparar pasta. Y este, vinieron el domingo todos los chicos. Y pasaron por aquí. Y se compró ella unas muy bonitas para pasta. Bueno, digo muy bonitas porque sí. La figura estaba muy linda. Déjenme ver si me la encuentro. Es como si fueran como minis lasañas para hacer una sopa de lasaña. Déjenme ver si me la veo. Bueno, ya no les iba a grabar esta parte. Pero es que vean todo lo que tienen de este lado. Ay, no. Qué delicios es. Miren, vean esto. Miren. Presos. Esos, los chiquitos. Aquí miren que tenían. Ya ven esta, la botana mixta para sus fiestas, sus reuniones. Miren, ahí está el precio por libra. Chicharitos, garbanzos, con chile, sin chile. Y miren esto. Palomitas acarameladas. ¿Verdad? Popcorns con caramelo. Aquí para hacer palomitas o chivitas. No sé cómo les digan ustedes. No, 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 no. Es que no terminaríamos. Estos están bien buenos. Los llevaron mis hijos. Y miren, platanitos. Para los que les gustan los plátanos fritos. Ya las rebanaditas. Y no, no, no. Cuántas cosas. Cuántas cosas. En ver lo que les digo. Me llegaba el olor delicioso de café. Miren nada más. Todo el café que tienen. Aquí está el grano. Ahí está la máquina moledora. Este servicio es gratuito. De que tú vayas y lo muelas. Y bueno, ya el muchacho. Terminó de surtir. Ahora sí, déjenme revisar. A ver si me encuentro otra vez. Esa pasta que les digo. Miren, es esta. Se llama cacerol lasaña. Que es como para hacer sopita de lasaña. Miren la que linda está. Así es que me voy a llevar. Yo normalmente preparo como lo que son dos libras. Para la casa. Pero bueno, es que depende qué tipo de platillo vaya yo a preparar. ¿Verdad? Así es que déjenme lo coloco en la bolsita. Y por supuesto no podía faltar esto. Miren comida para nuestras mascotas. Para darle desde nuestros perritos. Los pájaros. Para ponerles allá los pajaritos. En los contenedores. Miren todo esto. Croquetas, huesotes. Miren nada más. Todo lo que tienen. Híjoles, híjoles, híjoles. Esto está muy, muy requete bien. Bueno, yo solamente les quiero mostrar un poquito de todo. Para los que y las que no hayan venido nunca acá a Winco. ¿Verdad? Oye, muchas veces les puede pasar como a mí. De hecho, que vienen a la tienda y no sabían de todo lo que vendían. Hasta que ven un video. O sea, yo como vengo con la intención de grabar. Estoy tomando, pues estoy checando todo más. Aparte de que como les digo, pues. Yo pues no, 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 no. No, casi no, casi no he venido a esta tienda. No sé cuántas veces. Y siempre porque ando a las carreras y esto y lo otro. Y esas galletitas, miren, las de Circus Circus. Aquí echamos un poquitín. ¡Ay, híjoles! Y toda esta botana, bueno, deliciosa. Ahora sí, vámonos a buscar otros detalles. Miren nada más. Miren todo lo que tienen. Bueno, miren, acá tienen de sushi. Miren, vean. Fresh sushi. Miren todo esto. Es que, bueno, yo no terminaría de grabarles el día de hoy todo. Miren, allá tienen carnicería. Este, miren todo lo del mar. Carnes rojas, de res, de cerdo, de todo. Miren esto. Acá tienen todo lo que son aderezos. Mayonesas. Miren, vamos a ver esto de acá. Las donitas. Mmm, Dios mío. Puro pecado. Puro pecado. Miren nada más. Ay. Ay, cachita. Ay, cachita. Ay, miren esto qué es. Chipotle tortilla. Vámonos. Tortillas con chipotle. Se ven gruesitas. ¿Saben por qué me gustan? Porque se parecen más de hinchalupas, ¿eh? Me gustan como, dicen que vienen diez. Como para hacer pizzas en la air fryer. Con estas. Porque están gorditas. Por cierto. Amigas, amigos. Todos los que compraron air fryers de la marca de Cosori. Las están devolviendo y ellos te mandan una nueva. Si las compraron en Amazon, es más fácil. Quiero hacerles un videíto corto acerca de eso. Para que si ustedes compraron su freidora de aire de la marca Cosori. Bueno, pues, las están recogiendo. Porque hubo ahí un defecto de fábrica, ¿verdad? Y por seguridad las están recogiendo y te van a enviar una nueva. Y, pues, último modelo. Así es que, a ver si les hago un videíto rápido de eso. Ya mi hijo hizo el procedimiento hoy en la mañana. Y, pues, les voy a hacer un videíto corto. Aunque sea aquí un short. Aquí un video corto para que revisen esto. Y, bueno, se pueden dar cuenta de todo lo que venden aquí en Wink. Bueno, esta tienda está padrísima, ¿eh? Miren nada más. Súper enorme. Súper enorme. No, 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 no. Miren nada más. Vamos a ver. Vamos a ver para dónde más me voy. Miren la leche, el galón, lo que cuesta aquí en Wink. 2,96. Y es el mismo precio del azul. La que es reducida al 2%. El mismo precio. 2,96. Ya saben que siempre estamos. Bueno, ¿cuánto cuesta el galón de leche en tal tienda, en tal lado, verdad? Entonces, bueno, pues, aquí de una rapidita. Ahora vamos a ver los huevos. ¿Qué precio tienen aquí los huevos? A ver, vamos a ver. Tienen diferentes marcas, como se pueden dar cuenta. Y aquí tienen los de Eclam. Por 6,64. Y luego de este otro lado, 2,82. Esto sí es la docena. Esta no es la docena. Aquí vienen más, creo que 18. Pero, bueno, el precio se me hace bien, ¿verdad? Sí, porque ya ven. Bueno, ahí está el precio de estos otros, 6,99. Estos ya son huevos, este, pues, como de las gallinas que andan, este, solas por el mundo. Ahí sin que las estén, órale, a poner huevitos. Y pues, todo eso cuesta. Miren, vean. Daisy French. 60 huevos por 10,18. ¡A carambas, a carambas! Pues esto está muy bien, ¿eh? ¿Qué tal? Esto está muy bien por 10,18. Y acá tienen otros estos de los huevos grandes por 3,72. También se me hace muy bien. Y aquella otra marca, miren, vean, por 2,52. Oigan, por los huevos. Los huevos muy bien que están aquí. Miren, para que lo sepan, también tienen una sección de accesorios y utensilios para la casa. Como tipo esa sección, este, de Kroger. Pues, claro, no se diga Walmart, ¿verdad? Pero, bueno, se los quería decir para que lo sepan. ¡Oh, guau! Bueno, miren, también cuenta con su sección latina. Miren todo lo que está ahí. Ahí tienen la lata grande de menudo. Hatten Spice por 15,98. Miren todo lo que tienen, ¿eh? Moles. El mole Doña María. Los jalapeños. Chiles, chipotles. Esta latita, esta me encanta porque ya la guardas en el refrigerador y siempre la tienes a la mano. Y cuando sacas la lata, pues, allá andas buscando un contenedor o algo y ya ven, ya ven. Entonces, me encanta ese pomito. Miren las salsitas. Ahí está mi tapatío, miren, ¿eh? Tapatío igual que yo. Y ya ando estorbando, ya voy a decir, estrayándome. Miren la salsa del pato, 93 centavos. Esa, esa salsa del pato aumentó, aumentó de precio rápidamente. Miren, frijolitos en lata. Granos para el pozole. La clásica maseca para las gorditas. Todo lo de pastas. Miren, vean. Vean todo esto para hacer tamales. ¡Oh, guau! Y de este otro lado, que el chile esté quebrado, que el chile molido, el orégano, todas las especies hispanas, latinas. Miren, las sopitas estas por 75 centavos. Oigan, están muy bien. Miren, de estrellitas, de fideos. Estas a mí me salvan con la rubia, ¿eh? Cuando la comida definitivamente, yo ya sé que ella no va a querer. A mí una sopita de estas me salva. No está bien de diario, pero la verdad es que sí salvan. Miren estas. Bueno, les tenía que mostrar acá todo lo de Goya. Miren, vean. ¡Ay, la sangría! Miren qué deliciosa la sangría. Oigan, miren, 88 centavos. Y la familiar a 1, 38. Miren el sidral mundet. Oigan, no puedo hablar ahora. Sidral mundet. Ya todos los días. Es que a veces los brackets, aquí en los dientes como que se me, se me, me empiezan a estorbar. Traigo uno ahí movido y pues me empiezan, me empiezan a estorbar y se me dificulta hasta con la boca. El movimiento de la boca y al hablar. Miren, vean todo esto. No, 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 no. Pues padrísima, padrísima. Aquí está Winco, ¿verdad que sí? Es lo que me gusta de este tipo de tiendas que muchas veces te encuentras en ellas productos que no te hallas ni en Walmart ni en ningún otro lugar que muchas veces piensas que están descontinuados y no te los encuentras en tiendas como estas. Y me encanta, me encanta eso. Bueno, miren toda esta sección para el cuidado del cabello, de la piel, de la belleza. Vean esto. Desde utensilios para el cabello. No, planchas, secadoras, liguitas. Vean esto, está padrísimo. Cepillos, tintes de cabello. Miren, vean, me voy a parar tantito para que chequen ahí los precios rápidamente. Pues yo de esto no, yo, yo no. Yo no me pinto el cabello en casa, ¿verdad? Yo voy a mis retoques ahí con mi estilista en Arlington, Texas. Entonces, pues yo esto no lo sé, pero para las que se hacen el retoque en su casa, pues miren, miren todo esto para cuando viajas. Miren los precios. Dense ustedes una idea. Ay, no. En verdad que sí está muy padrísima, Winko. Yo a las veces que he venido digo, ay, no, tengo que regresar porque nunca termino, nunca termino de ver la tienda. De verdad que no. Bueno, miren esto. Hasta juguetes y ya, ya llegó mi marido, ya. Ya lo sentí por acá. Y yo creo que ya casi nos vamos, ¿no, David? Bueno, nosotros ya nos vamos. Pero miren, ya esta última zona de aquí. Pero en realidad a mí me faltó grabarles muchísimo, ¿eh? Que Dios me permita regresar. Miren esto que está aquí. Miren estas mesitas para nuestros niños en 11,98. Y estas sillitas a 6,98 salen bien resistentes, bien bonitas. Tenía mucho tiempo que no las miraba. Miren los colores tan lindos que tienen. El precio se me hizo muy bien. Y bueno, tienen una gran infinidad de cosas. No terminaría yo de grabarles. Miren todo lo que tienen. Tienen hasta cosas de escuela. Algún detalle que les haga falta. Que les haga falta ya a sus hijos para la escuela. Velas, bueno, bueno, de todo. Tarjetas, flores, ya todo lo de Pascua. Pero por supuesto que aquí ya está. Miren estas garras con sus vasos por 6,98. 5 piezas. Miren estos contenedores. Qué chulada de color. Qué bonitos colores. 7,98. Qué bonito está todo esto. Y bueno, ahora sí, ya me despido. Este es el carrito. Lo que llevamos es poquito, ¿verdad? Una entradita por salida. No veníamos como que a comprar tantas cosas. Quizás un poquito de pan. Que eso siempre vuela aquí en la casa. Bueno, miren, miren. Bueno, allá en la casa, no aquí en la casa. Miren, miren. Ay, no, no, está enorme. No terminaría, no terminaría de mostrarles todo lo que tiene huinco. Vean esto. Hasta piñatas. No, no, no. Qué padrísimo. Y ahora sí, me despido. Nos despedimos. Espero que se hayan quedado hasta este momento del video. Les agradezco. Y recuerden que si Dios quiere, nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Y ahora sí, me despido.